Con cable, vive la evolución. Seguimos con Edgar Ramírez que nos tiene información. Esto ocurrió en Bucaramanga, un caballero que vendía carne de burro y carne de caballo en los establecimientos educativos de esta ciudad. Veamos esta información en alianza con RPTV Noticias. La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Fernando Trujillo Gómez, alias El Padrino o El Gemelo, presunto responsable de vender carne de caballo y de burro a operadores del Plan de Alimentación Escolar PAE en Bucaramanga y municipios de Santander. Esta persona al parecer usaba guías de movilización y otros documentos falsos para transportar los animales de la costa atlántica hasta Bucaramanga, sacrificarlos y comercializarlos. Fernando Trujillo vendió semanalmente entre 2.000 y 2.500 kilogramos de carne a los operadores del PAE entre los años 2018 y 2019. Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a esta persona los delitos de corrupción de alimento agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. La carne era tratada con químicos para alterar la contextura, hacerla más blanda y darle un color rojizo. Luego se empacaba al vacío y le ponían sellos de empresas dedicadas a la comercialización de carne de res. Contable. Vive la evolución. Contable. Vive la evolución.